El tema de la planta de homosis es un trabajo que venimos desarrollando desde febrero del año pasado porque tenemos varias multas por el ENRES debido a la falta de calidad de agua que tenía en los últimos años la planta potabilizadora nuestra. Entre enero y febrero y marzo hicimos una inversión cercana a los 250.000 pesos para poner la planta en funcionamiento y dejarla más o menos en orden como lo pide el ENRES, pero siempre con los nitratos altos. Los nitratos son sales en el agua, estamos en el límite y el ENRES nos exige a partir de ahí que tenemos que entregar bidones. Comprar bidones para dárselos a la gente sería un tema económico muy difícil porque no lo podríamos absorber ni el vecino. Entonces empezamos con el trabajo desde que vino el ingeniero Armas acá a fin de febrero o marzo a trabajar sobre el proyecto de la planta de homosis para poder hacer la entrega de los bidones correspondientes. Es una planta de 5.000 litros donde es más o menos lo que la población estaba dando. Nosotros pasamos sobre 1.050 habitantes, da una planta de 5.000 litros diario para que la gente, el vecino pueda retirar su bidón y llevárselo. No es que el agua que están consumiendo no sea potable, simplemente es porque el ENRES nos exige porque tenemos un par de multas que no sé cómo las vamos a arreglar. En teoría el ENRES prometió que nos iban a perdonar si hacíamos todo este tipo de inversiones. Pasó, bueno, teníamos el proyecto armado, lo armamos todo, se certificó que estaba aprobado, eso fue nada más y nada menos que en junio y vino la debacle económica. Así que ese proyecto de 2.380.000 pesos quedó como la nada, perdido el expediente porque ya los costos de esa planta hoy serían de 5 millones. Entonces había que pensar en un relevamiento, volver a hacer todo el estudio, cuánto cuesta y volver a presentar todo. Entonces, en la última reunión que tuve con el Ministro Garibay, estuvimos con el señor Fabre juntos allá en Santa Fe, nos plantea, y creo que con buen tino, que nos dice, bueno, ustedes están en total en la red de agua potable del viaducto desvío de Orijón. Digo, no, no estamos, eso lo hemos planteado también. Entonces buscó nuestros archivos de carpetas, estaba presentada la nota pero no había corrido. Entonces a partir de ahí nos dieron la aceptación de que San Carlos Norte entre con el acueducto y a su vez surge la idea que la provincia tiene tres plantitas de osmos e inversa que se trasladan de un lado a otro. Surge que dice que para qué van a hacer una inversión de 5 millones de pesos si podíamos tenerla acá hasta que el acueducto entre a nosotros, que se calcula entre un año y año y medio. Bueno, nos pareció bueno y factible, así que me dijo que nos comuniquemos con el ingeniero Alberto Armas. Armas estuvo acá hace 15 días, ejecutó completamente el planillaje correspondiente y ahora justamente en este momento estoy esperando al ingeniero que venga ahí de gestión territorial que va a venir para ir a ver el lugar, el predio, donde va a instalarse la planta esta que va a quedar, por supuesto, inmovilizada ahí porque juntamente con esa planta tenemos que hacer también un desagüe de agua para sacar de ese sector que justamente nuestra bomba no carga en el tanque los 15.000 litros ahora, sino que carga un 60%, el resto hay que desperdiciar el agua porque la planta potabilizadora es de 6.000 litros, 7.000 litros y eso es lo que puede ingresar para el tanque. Entonces, bueno, hay un montón de desarrollos que tenemos que ahora poner a punto y después, fíjense, casi un año pudimos lograr esto y siempre digo lo mismo, los tiempos de una empresa privada un año sería estar fuera de un mercado, los tiempos políticos son de otra velocidad, otra magnitud, por eso a veces uno quiere que las cosas sean rápidas y el modelo que se tiene a nivel político, que es normal, son tantos los lugares que tienen que pasar un expediente hasta la aprobación de que uno tiene que estar todos los días trabajando para desarrollarlos y que llegue a este buen puerto. Bueno, entre el Ministro, Armas, el Ingeniero Zapata también, se hizo hoy una trilogía de trabajo que imagínense que el problema del agua potable no es solamente San Carlos Norte, hay problemática en toda la provincia, hay muchísimos lugares con mal agua y bueno, eso es un tema hoy que sale que saben que tanto lo que es salud y medio ambiente cada día avanza más, entonces bueno, hay que darle una importancia muy grande. Y mantener la planta esta desnitrificadora que no la vamos a poder parar, todo está evaluado en dólares, entonces nosotros cobramos pesos y nos sacan dólares, así que se hace todo muy difícil para una comuna chica el mantenimiento de un sistema perfectible de agua, tanto como electricidad, es lo mismo. Así que bueno, en eso hemos estado trabajando este año. Respecto al costo de la planta, ¿va a hacerse cargo la comuna? La planta no va a tener un costo para nosotros, sí vamos a tener un costo posiblemente, como siempre, yo lo estoy adivinando, va a haber un costo de colocación que va a ser cañerías y demás, que eso seguro que nos va a costar a nosotros, pero bueno, nosotros ya hemos trabajado en el tablero general, pensando en la planta 2 Monsi que iba a venir, o sea que ya eso está elaborado, o sea que eso es mucho dinero, pero ya está plantado. Lo que queda es, bueno, va a quedar a ser la conexión de la parte del... Nos van a exigir un tanque, evidentemente también, eso no sé si estará o no dentro del presupuesto, pero ese tanque será, bueno, un tanque de 5.000 litros, que es donde de ahí se va a sacar el agua. ¿Cuándo estaría llegando la planta? No nos dieron certeza, pero si vamos a los tiempos políticos, siempre si hoy tiene que venir el ingeniero y hay una orden del ministro, calculamos un mes y medio, dijo el ingeniero Armas, un mes y medio pueden ser dos también, o puede ser un mes, eso siempre queda por la buena voluntad, ¿no? Si bien es móvil, ¿va a estar ubicada en algún punto específico de la localidad? Está, va a quedar colocada al lado, justamente en el predio donde tenemos el agua potabilizadora, así que ahí va a estar instalada, porque tenemos justamente, habíamos armado todo para armarla en ese sector, si la planta venía, así que no, tenemos el lugar y todo adecuado. Ahí se va a hacer también la rampa donde la gente va a poder sacar su bidón y demás, por eso digo que va a haber un gasto de infraestructura, que no es poca cosa tampoco, ¿no? Respecto al consumo de los vecinos, ¿va a haber un límite de litros por cada uno o va a ser de uso ilimitado? No, no es un uso ilimitado, la planta se va a abrir, estamos pensando, que nos dieron idea, se va a abrir en tiempo, horarios, ¿no? No se puede dejar ilimitadamente abierta, tiene un gran consumo de luz también para poder sacar el agua perfecta, y como siempre digo, el vecino podrá retirar sus 5 litros de agua, ¿no es cierto? Es un bidón de 5 litros, porque son 5.000 litros al día que genera, no quiere decir que las 1.000 personas van a sacar, porque se hizo el 1.000 sobre la cantidad de gente, ahí incluye niños, ancianos, todas las personas, sobra, evidentemente sobra para que la gente pueda retirar agua, no es problema. Se va a cerrar porque también después, el consejo fue que después viene gente nocturnamente de otro lado y saca, pasa en San Carlos, se entra, se cierra porque vienen de otro lado a sacar el agua, que tanto cuesta hacerla, ¿no? O sea que va a funcionar durante el día y a la noche tienen previsto cerrarla, y va a ser de uso público. Sí, sí, de uso público y va a tener un tiempo limitado de apertura, porque si no, sería inmanejable el tiempo, ¿no? Y aparte hoy, para todo lo que es obra pública, hay que tener mucho cuidado de las cosas, cuestan mucho, y creo que preservarlo es lo mejor que uno puede tener, además no siendo nuestra, ¿no? Siendo a presta, evidentemente vamos a tener que firmar un comodato de recepción y cuando culmine el comodato tendremos que entregarla en la forma que está. Después todo el tema de mantenimiento cuesta nuestro también. Va a estar entonces hasta que el acueducto pase por la localidad. Exactamente, esa es la intención, que cuando llegue el acueducto, que tampoco se sabe con certeza, el Ministro Garibay dijo que puede ser un año y medio para que llegue a San Carlos Norte, así que bueno, un año y medio no es tampoco la muerte en espera, lo importante es que vamos a tener el acueducto acá, del agua que se saca del río, ya directamente, sin problemas, los nitratos y demás. Lo único que sí, hay que ya explicarle a la gente que el acueducto viene acá, hay que hacer unas inversiones, y eso es más o menos como el gas natural. El agua se vende, el agua la van a vender al pueblo, va a haber medidores, entonces ese costo se va a tener que trasladar al vecino. O sea que ya lo voy diciendo porque todo el mundo cree que lo que se hace es gratis, acá está una obra de 240 millones de dólares, eso lo tiene que pagar alguien. Siempre digo, si el Estado no lo paga, lo pasa a crédito, y ese crédito lo toman los municipios y comunas. Me parece que ese es un tema que después, bueno, será resolver el día que tengamos el caño acá, ahora tenemos que llegar a la primera meta, que es la verdad que tengamos en orden lo que el ENRES nos exige.